Se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Emergencia Hídrica que elabora un plan de contingencia para evitar las inundaciones. El mismo sería presentado el próximo 7 de noviembre. Las necesidades no solamente pasan por hacer en un escrito cuáles son las cuestiones que tienen que ver con salvar la situación, sino también la presencia en el territorio y sobre todo las cosas, el estudio que lleva a hacer un reglamento topográfico para que tengamos ciencia cierta en Tucumán. Y en el estudio que hacen la cuenca del Marapa con Catamarca por las situaciones que están pasando ellos. Lo más urgente es las canalizaciones que se han hecho de manera irregular. Hay que reconducir ese sistema artificial de agua que se ha generado en el último verano. Tratar de volver el agua a sus corrientes naturales. Esto implica alteraciones a los canales, cierre de canales, y esa agua que antes circulaba por los canales tiene que ser reabsorbida por lagunas de laminación. Y otro tema importante es reencauce, o sea, trabajar sobre los cauces de ríos para evitar sus desbordes, y también el tema de la limpieza, limpieza de cauces. Gracias. Gracias.